Ahorita yo estoy preocupado por ese tema, por esta miedo que tempranito estoy caminando y pues me doy con el gran sorpresa que en la esquina de estas calles principales del barrio están siendo amontonadas basura por los vecinos. De repente también es la culpa del municipio que el recolector de basura no está pasando por la Daniela Cides Carrión, pues de repente por eso los vecinos se están trayendo a poner en esta esquina. Sí, lo que tenemos, Sarayna, que la Daniela Cides Carrión está en proceso de construcción, está en proceso de refacción, pero hay zonas, digamos, como lo que estamos ahora, en este caso el Alfonso Langamos, donde es una calle transitable, está asfaltado, donde sí puede ingresar el carro recolector de basura. Sí, sí, claro. Ahorita que lo estoy viendo ya puede ingresar el carro recolector. No sé por qué no lo están haciendo. Pues ahora mismo estoy en el municipio a coordinar con el señor de servicio a la ciudad, Hugo Guzmán, para que inmediatamente pues vengan a sacar esta basura de acá que está dando mal aspecto a nuestro barrio. Los vecinos dicen que hace tres meses que está así este problema. Sí, porque como es sabido, están construyendo la calle, por eso no podrían pasar los carros recolector de basura, pero ya ahora que ya está firmado, ya pueden pasar por ahí, ya no es dable que no pase, y por eso los vecinos siguen viniendo a votar por acá. Ahora, ahorita mismo voy a coordinar con los vecinos para que ya no pues estén votando acá, que ellos mismos ya pues pongan la mano al pecho. Tomen conciencia también, señor Reina, porque hay un horario, por más que no se sepa denunciarlo, este tema, pero sin embargo los vecinos son los que vienen a tirar la basura. Podemos apreciar que algunos vecinos están con las bolsas y viendo la presencia de las cámaras, lo dejan ahí, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y después que nos retiremos, pues lo ven a tirar la basura en este lugar. Y ellos deben de poner, claro, ellos deben de poner la mano al pecho, como te digo, ¿no? Y decir, pues, no, no, no voy a poner ahí, quiero esperar el carro basurero que pasa, porque pasa por acá, por esta calle, ¿no?, asfaltada que la hagamos. Entonces ellos deben de estar ya pues expeditos ya que el carro pase, ¿no?, y no estén sacando la basura pues a media calle. Eso ya es, depende de cada persona ya pues, ¿no?, les gusta la cochinada pues, entonces hacen ver pues lo que son, ¿no? ¿Qué llamado haces a los vecinos en esta oportunidad? Pues que esperen pues que pase el carro recolector o las furgonetas, ¿no?, que ellos están pasando a sitios más inaccesibles, ¿no? Y que esperen pues a ellos, que tengan un poco de paciencia, que junten su basura ahí en su casa y pues que esperen, ¿no?, para que... Serena, casi siempre el carro recolector está pasando por esta zona en horas de la madrugada, casi siempre, ¿no? Y quizás los vecinos son un poco de flojera, de despertarse a esa hora para sacar la basura, a veces ocasiona esto. A veces es así, pero la costumbre ya pues, este, amigo, ¿no?, hay que tener pues ya si se sabe que el carro pasa ya pues a las 5, 6 de la mañana, pues hay que estar ya pues, ya como te voy a decir, expedito a eso, ¿no?, para que, para montar todas nuestras basuras y así pues no estar amontonando, ¿no?, en la vía pública. Muy aparte de la basura también trae la presencia de los buitres, los gallinazos que se les conoce acá, los perros callejeros que destruyen la basura, lo rigan por todo lado, ¿y? Y eso ya pues es una pestilencia, ¿no?, para los vecinos que están cerca acá y para los transeúntes también que pasamos a cada rato por acá, pues no, no, no podemos pues permitir esto pues en pleno centro de Moralillos, ¿no? Les hago un llamado a los vecinos que esperen que pase el carro recolector para que saquen su basura, pues si no estén amontonando pues ahí, que alguien vea pues lo que son, ¿no?, este, higiene.